Los códigos le tienen a ellos con Fugitivos, Camila, que era el primer adelanto de su nuevo álbum después de este junte nuevamente del grupo mexicano, pero ahora adelantaron el segundo single que se llama 120, un amor que va al palo y que va a darlo todo. Mirá, estamos viendo en pantalla el videoclip. Ahí está Sammo, mirá. Emocionado, emocionó muchísimo a sus fans este nuevo tema, que está incluido obviamente en su próximo, en su álbum, ¿no? Bueno, ellos regresaron, recordemos que Camila es una de las bandas icónicas del pop melódico mexicano. Tuvieron sus épocas doradas en el 2005, un poquito más adelante también. Y volvieron ahora porque Sammo había ido por su parte. Y bueno, ahora están todos juntos nuevamente los integrantes y están preparando un nuevo álbum que contiene el primer single que es Fugitivos, que suena acá a los miércoles en medio de hijos, y este segundo single que salió el día de ayer llamado 120, que tiene mucha fuerza. Es una canción con dedicatoria especial a los amores al límite. Es una historia de amor tan pasional como desgarradora. Ya quiero que terminen de sacar el disco y se vengan a Argentina a presentarlo, porque es una banda que me marcó muchísimo. Los melódicos, ¿recuerdas? A mí me gustaba Rake. Tiene una onda, claro. Claro, todos amigos, todos contemporáneos. Lo pueden pedir entonces 120 en arroba quiero musica tv en nuestro Instagram para que ingrese el miércoles melódico. Bueno, hablemos de inteligencia artificial.